De mi cabeza a los pies, de tu bebé De mi cabeza a los pies, de tu bebé De mi cabeza a los pies, de tu bebé De mi cabeza a los pies, de mi cabeza a los pies De mi cabeza a los pies, de tu bebé De mi cabeza a los pies, de tu bebé Te miro, nos miramos, te llego a reconocer ¿Por qué? De tu cabeza a los pies, de tu bebé Te miro, nos miramos, te llego a reconocer ¿Por qué? de tu mesa a los pies, de tu bebé Mira que te quiero, mira que te adoro, mira que te quiero, mira que te adoro, yo sin ti me muero, yo sin ti no tomo, mira que te quiero. Música De mi cabeza a los pies, dime qué te quiero, te miro, nos miramos, te llego a reconocer, porque nos amamos, me ahogues, 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 me ahogues. Te miro, nos miramos, te llego a reenconocer, porque nos amamos, te hago yo ser ayer. Te mira que te quiero, te mira que te adoro, yo por ti me muero, yo sin ti no como, te mira que te quiero, te mira que te adoro, yo sin ti me muero, yo sin ti no como. ¿Sí? El delondero, el delondero, el delondero. ¡Buena Prodigio! ¡Esto es el delondero! ¡Buena Líptica! ¡Buena Prodigio! ¡Buena Prodigio! De mi cabeza a los pies Dime que tu bien From my head to my feet Dime que tu bien De mi cabeza a los pies Dime que tu bien De mi cabeza a los pies Dime que tu bien Te miro, nos miramos, te llego a reconocer Porque nos amamos, sea hoy o sea ayer Te miro, nos miramos y te llego a reconocer Porque nos amamos, sea hoy o sea ayer Mira que me muero Mira que te adoro Yo sin ti me muero Yo sin ti no como Mira que te adoro Mira que te quiero Yo sin ti me muero Mira que te adoro Yo sin ti no como Mira que te adoro Mira que te adoro Mira que te adoro Oye mira que te adoro Yo sin ti me muero Yo sin ti no como Mira que te adoro Mira que te quiero Yo sin ti no como Yo sin ti me muero De mi cabeza en los pies De mi cabeza en los pies De mi cabeza en los pies Dime que te adoro Si